Bienvenidos a las presentaciones de todos para esta tarde, vamos con un poquito de tiempo de retraso a un lado. Tenemos todas las presentantes de las siete reuniones que vamos a escuchar. Y ya sin tener más trastornos de la acción, vamos a fijar con la palabra a Monche Hernández, de la palabra tiana, que nos va a presentar un proyecto, vamos a dar el proyecto de postuladores. Y bueno, nos van a tener la palabra, unos de los trabajadores de la mesa y otros desde la tele. Vamos a intentar que sea lo más dinámico y lo más grande posible, que se hubiera que haya un conjunto de posibles dudas, como se llama, de la tarde, de la tarde, de las condiciones. Siempre es supuesto que tenemos la lectura de conclusiones, dando ya los datos de clausura a las tres. Vamos a intentar ir a un montón de tiempo, ver si es el proceso. Ahora vamos a empezar la palabra, doña Quintana, ¿sí más? Hola, buenas tardes. Agradezco a la organización del proyecto que nos haya invitado a presentar nuestro proyecto. Os cuento un poco cómo funciona Abraza la Tierra. Abraza la Tierra, un proyecto de recuperación de unidades territorial, que funciona de una forma característica, vamos a funcionar de una forma práctica, en el año 2005. Lo que hacemos es intentar atraer al medio local a nuevos funcionadores y emprendedores. Posteriormente, hemos ido abriendo todo el campo y trabajamos mucho también con coordinación local y ofertamos en empleos dentro de nuestro propio territorio. Pero ahora en la Tierra había una ventana de desarrollo intentando buscar emprendedores o centro de la Tierra. ¿Por qué estábamos aquí? ¿Por qué pusimos la Tierra en la Tierra en la Mirada de la Mujer? Pues porque todos los proyectos tienen un fondo y este proyecto, más allá de la teoría, tiene a 19 técnicos mujeres trabajando en 19 territorios de España. Entonces, evidentemente, el día del proyecto, el que está hoy día trabajando en él, es con lo que se va construyendo. Y nosotras vamos construyendo como somos, como mujeres. Y por eso hoy nos venís a la Tierra. ¿Cómo trabajamos nosotros? Tenemos una página web y contactamos directamente con gente que se quiere venir a lo que quiere para el medio rural. Ofertamos recursos que tenemos en el territorio, recursos que pueden ser municipales o que están en manos privadas, o de repente se acupitan, o gente que abandona un determinado negocio y otra persona que viene el medio rural o puede poner en la Tierra. ¿En qué se dice que acá con la Tierra? Pues un punto de lo que hacemos grupos en el Tierra local. Pues en que nosotros vamos directamente a buscar a esas personas. Tenemos un grupo de comunicación, vamos a las universidades. E intentamos atacar a esos nuevos formadores que pueden ser municipales para el desarrollo de nuestros municipios. Y hacemos un asesoramiento social, nosotras especiales. Nosotros le ponemos en un grupo de comunicación.